Entraron dos personas, una armada, bueno, y no siempre, nos pidieron la plata y bueno... ¿A cara descubierta? A cara descubierta. ¿Más o menos alguna idea si eran mayores, si eran menores? No, 25, 30 años. No, no. ¿No es la primera vez que les roban, me decían? A mano armada la primera vez, pero ya nos robaron dos veces. ¿O sea que evitan tener dinero en esos casos? No tenemos más plata acá, o sea, se llevaron la caja chica más. ¿Por qué crees que vinieron acá? Porque están yendo a todos lados. ¿Qué es eso? ¿Le días de seguridad? No, hay alarma, todo, pero, o sea, acá, digamos, fácil entrar, no... O sea, vienen, se dicen clientes, llamaron antes, o dijeron que llamaron antes y... Y bueno, y se les abrió la puerta. ¿Había algún cliente más en ese momento? No, gracias a Dios no había nadie. ¿Vos y tus empleados? No había empleados. ¿Sintieron algún momento de miedo, sí? Al principio sí, porque el primero que entró estaba bastante alterado. Yo después, el segundo, estaba más tranquilo. Le dijimos, le dimos enseguida la plata y... Dude haber durado dos minutos, no... No sató a las manos y se fueron. ¿No saben en qué vehículo andaban? Dijeron en una moto, pero no escuchamos nada. No, así que no, no, no sabría decirte. Redondeando la cuestión, ¿qué se llevaron en total? ¿Efectivo o qué más? Lo que yo tenía en el bolsillo y los celulares y una caja de 200 pesos que había en la caja. ¿En cuánto tiempo sufriste los robos? ¿En muy poco tiempo? Cuando abrimos acá hace dos años, entraron a robar enseguida y a los 14 días otra vez. Y llevábamos ya casi dos años sin nada y ahora otra vez. ¿Qué se siente en ese momento? ¿Tenían ganas de bajar los brazos? Y ya lo estábamos esperando. O sea, uno ya escucha que vienen robando por dos lados y uno como que ya está esperando que le toque a uno.